Música Con el fin de eliminar el sedentarismo y que los niños y jóvenes empleen su tiempo libre de manera provechosa fue creado Dinosaurios Sport, nuestro socio del día El objetivo de haber formado este club es eliminar el sedentarismo de los chicos que ocupen su tiempo libre de manera provechosa les estamos invitando para que vengan a hacer deporte, que aprovechen como les digo nuevamente su tiempo libre después de clases primero buena persona, buen estudiante Nosotros trabajamos durante todo el año, nuestros horarios son flexibles, trabajamos con niños a partir de los 3 añitos hasta los 17 años, infantil, juvenil, lo que hacemos aquí son dinámicas, juegos, actividades recreativas a base de estas actividades pues les empezamos a los chicos a enseñar lo que es el arte marcial del taekwondo Si usted quiere que sus hijos se diviertan a lo grande, aprendan y aprovechen bien su tiempo le recomendamos inscribirlos en Dinosaurios Sport, cuyas puertas están abiertas para los niños provenientes de cualquier sector de la capital Si, nosotros tenemos, nuestro centro es recreativo, trabajamos en la mañana, en el mes de julio y agosto trabajamos con lo que son los campamentos vacacionales en horario de 7 y media de la mañana hasta la 1 y 30 Salimos a diferentes lugares recreativos de la ciudad, tenemos lo que es visitas a museos, a granjas ecológicas nos vamos a paseos, caminatas en el Mini City, Vulcano Park, tenemos caminas ecológicas al Paso Choa son las actividades que hacemos con el objetivo de que los niños se diviertan en estas vacaciones Yo lo que puedo decir es que a mi niño le he ayudado mucho en todo lo que es motricidad, autocontrol y además administrar muy bien su tiempo, lo que es actividades por ejemplo de la escuela es mentira que digan que les va a quitar tiempo, no es así, ellos aprenden a administrar el tiempo y un reflejo de eso es las notas, ellos no han bajado notas por el hecho de que están aquí en el taekwondo Para más información llame a los teléfonos 25 73 774 y 099 68 93 98 o visite su página web www.dinosauriosdesport.com También puede ir a la Villaflora, a las calles Francisco Londoño o E1-143 de Francisco Gómez